Hoy está aquí esta noche Gilberto para presentarle al cantador Gilberto Santa Rosa el certificado oficial de Guinness World Records por su logro del mayor número de álbumes en alcanzar el primer puesto de la lista del Billboard de Música Tropical con 12 de sus álbumes. Felicitaciones Gilberto, a ustedes oficialmente asombroso. Muchas gracias, encantado y gracias. No lo esperaba ni lo imaginaba. Así que muchas gracias. Un placer. Aquí está usted el mercado. Felicitaciones. Gracias. Bienvenido a la familia Guinness World Records. Gracias.